Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia suspende el referendo de anexión en Gerson. Estábamos preparados para la votación y queríamos organizar muy pronto el referéndum, pero ante los acontecimientos en curso, creo que de momento vamos a hacer una pausa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia suspendió el lunes los preparativos de un referéndum en el sur de Ucrania sobre la anexión de la región de Gerson debido a la contraofensiva de las fuerzas ucranianas que reivindican avances y afectan la logística del ejército ruso. Por otra parte, el último reactor en funcionamiento de la central nuclear de Saporilla, donde se encuentran los equipos expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, tuvo que ser desconectado de la red ucraniana por los estallidos. La línea de reserva usada para suministrar electricidad a la red fue desconectada de manera deliberada para apagar un incendio y será reconectada lo más pronto posible, explicó el organismo en un comunicado. Cuando la línea de reserva vuelva a ser reactivada, el reactor número 6 que fue detenido será reconectado a la red, precisó. Más al sur, en la región de Gerson, el ejército ucraniano sigue su ofensiva. Asesor del presidente ucraniano volvió a pedir a la población, incluso en la península de Crimea, que se asegure un acceso a un refugio subterráneo y a reservas de alimentos. Señal del avance de las Fuerzas Armadas ucranianas, la administración ocupante rusa de la región de Gerson decidió suspender el referéndum de anexión que tenía previsto. Estábamos preparados para la votación y queríamos organizar muy pronto el referéndum, pero ante los acontecimientos en curso, creo que el momento vamos a hacer una pausa, declaró en la televisión pública rusa jefe de la administración ocupante rusa Gerson. Desde hace semanas, la administración ocupante de las regiones ucranianas de Gerson y Zaporilla decía estar preparando referéndums para unir esas regiones a Rusia a finales de este año, como ya ocurrió en 2014 cuando se anexionó Crimea. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias Stirling en Escocia. Señor Díaz, Vladimir Putin calculó mal su guerra con Ucrania. Fue lo que dijo estos días el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Cree usted que es este el caso? Bueno, en este caso yo creo que el señor Vladimir Putin es una persona con muchísima experiencia en el campo, evidentemente como exagente de la KGB, y tiene un conocimiento de estrategia bastante amplio. Cierto es que en el ámbito de estrategia militar, pues bueno, hay una frase célebre de un gran estratega, von Moltke, que dice todo plan de batalla no sobrevive al contacto con el enemigo. O sea, por mucho que Putin tuviera cálculo en la guerra o su llamada operación militar en Ucrania, evidentemente hay elementos de imprevisible. El canciller alemán, también la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, subrayan que Putin tiene ahora una OTAN más fuerte y una Unión Europea más unida. ¿Va a ayudar esto a terminar con la guerra? Eso es difícil de encajar, sinceramente aquí el problema en este tema viene a ser la OTAN en relación a Rusia. Si tenemos en cuenta que desde el prisma de Rusia, la OTAN es tanto el escudo como la punta de lanza de la política exterior de Estados Unidos, además de, bueno, por no llamarlo parte del imperialismo norteamericano. ¿Le entiendo bien que entonces el problema que tiene Vladimir Putin es la OTAN o más concretamente esa ampliación hacia el este de la Alianza Atlántica? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahí viene, de ahí parte realmente el problema. Si nos remontamos una expansión de la OTAN hacia el este, firmado por Gorbachev y Ronald Reagan, pues evidentemente vemos que hay una violación flagrante de ese acuerdo y, bueno, hemos visto una expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. De todas maneras, hay mucha polémica en cuanto a esas garantías que se supone que se dieron de ampliación hacia el este de la OTAN. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Ucrania, el embajador estadounidense en Ucrania en los años 1998-2000, Stephen Pfeiffer se llama, que también era subdirector en el Departamento de Asuntos Soviéticos. ¿Cuándo se hicieron esas garantías cuando dirigentes soviéticos y estadounidenses hablaron entonces de que la OTAN no debía extenderse hacia el este? Dice que lo que entendió entonces Pfeiffer fue que era no extenderse a Alemania del este y que no hubo compromisos firmados, sino que todo fue de forma verbal. Es decir, hay mucha polémica en torno a lo que se acordó entonces o no en cuanto a la expansión de la OTAN hacia el este. Claro. Evidentemente estuvo parte del engranaje de, pues bueno, parte de la desescalada de la Guerra Fría de la época y la no expansión de la OTAN fue un acuerdo clave en aquella coyuntura histórica. Es cierto que, bueno, a fecha de hoy, pues si miramos en retrospectiva, puede ser cuestionable, puede ser rebatible. La configuración geopolítica ha cambiado y entonces, pues bueno, yo creo que a estas alturas la OTAN, pues evidentemente si volvemos atrás y vemos la razón de ser por la cual se creó la OTAN, fue un escudo contra la Unión Soviética. Entonces, que siga existiendo la OTAN a fecha de hoy, cuando no existe una amenaza soviética, pues ha dejado a la OTAN durante un par de décadas en búsqueda de una razón de ser y parece ser que ha encontrado un nuevo O. Perdone que le interrumpa, pero ha dicho que no existe amenaza soviética. ¿No estamos ante una amenaza rusa en Ucrania? Habla de... son dos cosas distintas. Estamos hablando de una cosa, era la URSS, cuando se creó la OTAN, por lo cual después se creó el Pacto de Varsovia como forma de reciprocidad. Pero sí es verdad que tras la disolución de la URSS en el año 91, pues evidentemente pasan un par de décadas en la cual la OTAN no encuentra una razón de ser. Y aparentemente ahora nuevamente Rusia vuelve a ser el enemigo principal de la OTAN en este marco geopolítico actual. Vale, estaba hablando de la Unión Soviética, de acuerdo. Me pregunto, aún así, ¿esa ampliación de la OTAN hacia el este justifica una guerra en Ucrania? ¿Esa amenaza que siente Rusia? Para empezar, yo condeno todas las guerras. No creo que ninguna guerra sea justificable y mucho menos el sufrimiento humano. En cuanto a Rusia, no es novedoso que la OTAN representa una amenaza existencial para la seguridad de la Federación Rusa. Lo ha sido siempre, o sea, no desde la Federación Rusa, sino incluso desde la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El caso de Ucrania, evidentemente, pues a Vladimir Putin o ya fuera a Gennady Zyuganov, que es el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, tampoco le haría ninguna gracia tener a la OTAN a las puertas de su casa. Cuando se trata de cuestiones de guerra y paz, ningún país, ni siquiera Alemania, puede ser neutral. Estoy citando palabras de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Beabock. ¿Se puede ser neutral? Se puede ser no alineado. Ser neutral, evidentemente, ahí ha dado un tema muy interesante. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.